Hoy vamos a hacer una gelatina de café. Nuestros ingredientes son estos. 3 tazas y media de leche, media taza de agua, una cuchara y media de café, un bote de la lechera, 28 gramos de grenetina. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina en agua. Le movemos un poco hasta que espese. Ahora la dejamos reposar por 10 minutos. Calentamos un poco de leche en el microondas para disolver el café. Yo la dejé 30 segundos. Ahora vaciamos nuestro café en la leche. También nuestra lechera. Ahora batimos todo. Por último, calentamos nuestra grenetina en el microondas por 30 segundos. Ahora revolvemos nuestra grenetina con la mezcla. Le batemos muy bien para que no quede grumos. Ya puse nuestra mezcla de nuestra gelatina en el molde. Ahora la llevamos al refrigerador y la dejamos ahí toda la noche. Así quedó nuestra gelatina. Yo la adorné con esta clase de chocolate. Espero les guste el video. Hasta la próxima. Como popio- сосus. Y ya está listo. Vamos. Vamos a hacer. Bien. Bien.